Es gracias a César Vallejo y Pablo Neruda. Yo quiero darle un fuerte aplauso a César Vallejo y a Pablo Neruda, que hay que ver qué compositor nos inventaron. Y Pablo Neruda dice, Para que nada nos amarre, que no nos una nada, ni la palabra que aromó tu boca, ni lo que no dijeron las palabras, ni la fiesta de amor que no tuvimos, ni tus sollozos junto a la ventana. Para que nada nos amarre, que no nos una nada, amo el amor de los marineros que besan y se van, en cada puerta una mujer espera, los marineros besan y se van, para que nada nos amarre, que no nos una nada. Academia, de corte y confección, saballones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos, topolinos, el género dentro, por la calor, para primores, galería, pique, para la inclusa, niño con angina, para la tiza, gato de gallina, para la abadadme, Luis Miguel, para el socio de Libia, un carajillo, para el extraperlista, dos barreras, para el corpus, retales amarillos, que aclare, el moral, de la bandera, tercio, año triunfa, con brillantina, los señoritos, tierra, al azar, y en un barquito, Miguel, de Molina, se embarca, caminito, de ultramar, había, pasado ya, los nacionales, los nacionales, había, arrapado, a la seña, ciberes, cautivo, y desarmado, el vado, de los cristales, a la hora, de la cota, en, los bordeles, por ventas, madrugado, el pelotón, al día siguiente, hablaban los papeles, de Celia, de Celia, de Pemá, y del Bayón, y del Bayón. Estrenando, sus garras, de astracar, reclinada, en la barra, del chicote, la bien vaca, derrite, con su escote, la crema, de la intelectualidad, permane, con, rodete, Eva Perón, perfecta, rebeca, todo el marido, maestro, le presento, a los vecinos, lo dejó, en buenas manos, matado, y luego, el reservado, en Gitanín, y después, la paella, de Riscar, y la tarde, del manso, de Saltillo, un anillo, y unas medias, de cristal, niño, sube a la suite, dos anicetes, que hoy, vamos a perder, los alamares, de purísima y oro, manolete, cuadrador, en la plaza, de Linares, había, pasado ya, ahora quiero iros, las flores, le, había rapado, a la seña, aljipérez, volvían, a sus cuidados, las personas, formales, a la hora, de la zabra, en los gravieres, por San Blas, descansaba, el pelotón, al día siguiente, hablaban, los papeles, de Gilda, y tal, y del atleti, de odiación.